La tecnología, la virtualidad se nos convirtió en una herramienta importante para poder llegarle a la comunidad. Las redes sociales se nos convirtieron en esa mano derecha para poder llegar a nuestras comunidades, pero también tuvimos acciones de llegarle a través de recorrer las calles de nuestro municipio de Jumbo y poderles comunicar a la gente y escuchar a esa misma comunidad de sus necesidades para poder ir, tomar nuestras propias decisiones en beneficio de esa comunidad. Gracias por ver el video.